Pero en la cuestión de la relacionado con el arte, y entonces ya fue que me di cuenta, bueno, sabía que pintaba, pero no como lo hizo, porque incluso vienen hasta las pinturas de él, y luego yo no sabía que componía poemas, y entonces fue que me encontré esta, y de todas, esta es la que más me gustó. Pues tenía varios poemas. Tiene varios poemas. Y este poema es a su madre. A su madre, porque él quería mucho a su madre, y sufrió mucho cuando la madre, cuando perdió a su madre. Y este poema que hace él para su madre, a mí me gustó mucho, porque a mí me ha pasado, cuando pregunto algo, no me contestan como yo quisiera, pero dice, cuando tu madre haya ya envejecido, cuando sus amorosos y esperanzados ojos ya no vean la vida como alguna vez lo hicieron, cuando sus pies ya cansados no puedas sostenerla mientras camina, entonces entregale tu brazo en apoyo, acompáñala con alegría, y si algo te pregunta, entonces dale una respuesta, y si te pregunta de nuevo, háblale, y si te pregunta otra vez, respóndele, no impacientemente, sino con gentil calma. Y si no puede ella entenderte con claridad, explícale todo con gentil alegría. Vendrá la hora, la amarga hora, en que sus labios no preguntarán nada más.